Cinta sesión con el paciente Cristian Gómez ¿Cómo te encuentras hoy Cristian? Bien No tienes buen aspecto ¿Duermes bien? Las pesadillas Bueno, ya sabes lo que he opinado al respecto Cristian Si me cuentas lo que me estás escondiendo es probable que las pesadillas terminen Ya se lo he contado todo doctor Es este lugar Yo no debería estar aquí Háblame una vez más sobre lo que te pasó aquella noche No me va a creer Nunca me ha creído Dios No podría darme un cigarrillo Ya sabes que no fumo Cristian, yo Vamos por favor No lo diré nadie Está bien ¿Qué pasó la noche del 25 de marzo del año pasado? ¿Has leído la Biblia doctor? No Y no es eso lo que te he preguntado Debería hacerlo Si quiere entender qué pasó esa noche debería entender antes al enemigo En la Biblia el enemigo es Satán ¿Insinúas que el diablo se asinó a tu hermano y a su novia y luego te inculpó? El diablo El diablo no es más que un corderito Delante de un lobo hambriento Y por muy enfadado o valiente que sea el corderito No va a poder hacer nada contra el lobo Me alegro de que al final hayas decidido llamarme Alicia Estaba muy preocupado por ti Ya, lo siento, es que quería alejarme de todos un poco e intentar descansar Descansar La familia vive fuera de España y se les ha dicho que ahí no ha desaparecido Pero no le dan importancia Se ve que ella solía hacer estas cosas Irse un día sin decir nada y volver al cabo de un tiempo ¿Tú qué crees? No lo sé Luis Es todo tan confuso El día anterior habíamos discutido pero No creo yo que fuera como para desaparecer Mi madre debería pensar como su familia y Y creer que volverá dentro de un tiempo Pero ya no lo sé Joder Perdona Es mi representante Perdona No pasa nada Era un buen trabajo Sí Bueno, se parece Es que es un productor que está interesado en uno de mis guiones Y creo que podría ser Me alegro por ti Eres un buen director Seguro que te los ganas Se me ha hecho tarde Luis Mejor me tengo que ir Oye, ¿por qué no quedamos para comer mañana? ¿Qué te parece? Vale, pues Si eso mañana te llamo Oye, cuídate ¿Qué pasó esa noche? Mi hermano Había discutido con Sonia Unos días antes Él estaba dolido así que Hizo lo que todo hombre haría Pilló una borrachera Y tuve que ir a buscarle a un cajero En el que se había quedado dormido Unas semanas después empezamos a alarmarnos Porque Sonia no daba señales de vida Su familia no sabía dónde estaba Sus amigos tampoco ¿Sí? Hola Alicia Karol Sí, soy yo Me dejo el identifico Por favor, le pese un paquete Ah, vale ¿Qué tienes? Gracias Si es tan amable De pegarme una germita aquí Vale Pues muchas gracias A usted Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer, doctor. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser tan fuerte y terrible, tan difícil de creer. Un ser 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 tan difícil de creer. Tienes que seguirte La puerta que busques al otro lado de este almacén Tienes que seguir tú sola Yo no puedo acompañarte No tiene pérdida Solo sigue recto y encontrarás Pero justo antes de cruzar la puerta Recuerda que te trajo hasta aquí Agárrate al amor de tu novia como si tu vida dependiera de ello No lo olvides O ella te destruirá Ella, ¿quién demonios es ella? Es el mal Ella ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia Pero el más El más conocido es Lilith ¿Lilith? Sí, es la Primera mujer que creó Dios Un ser Cruel y arrogante Con la única finalidad De vengarse de Dios Por eso organiza Estos experimentos ¿Experimentos? Eso es lo que son Nada más que experimentos Nada Muchas pruebas a las que nos somete ¿Pero por qué? No lo sé Hasta hace dos meses Yo estaba recluida en un sanatorio Entonces Alguien se dejó olvidado un periódico con la noticia del secuestro de tu novia Y bueno, lo supe Supe que ella lo había vuelto a hacer Así que aproveché un descuido de los enfermeros y me enfoqué Esa es la lucha de mi vida Ella todavía no ha logrado descifrar que es lo que nos hace únicos a los ojos de Dios ¿Entiendes? No, no permitas que la ropa sea abierta No, no, no lo permitas ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ella No, 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 no Tienes que Permitíselo porque se apoderará de tu alma Y será aún más fuerte No puedes permitir que lo haga O te hará lo mismo que a mi hermano Llegamos demasiado tarde Y ella los mató Ella me puso a prueba Y yo fallé Quiso que me uniera a ella Pero no pude No pude Y ahora mi hermano Escúchame Ella querrá apoderarse de tu alma Intentando destruir tus sentimientos No puedes permitir que Pagao se apoderara de ti ¿Entiendes? No puedes permitírselo ¡No! 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 ¿Quién es esa mujer? Lleva Lleva siglos Seduciendo a gente para que se unan a ella Su marca está por todas partes, doctor Vayas a donde vayas Puedes verla Si sabes dónde mirar Un vehículo Una puerta Un tatuaje Lleva Siglos haciendo Lo que le hizo a mi hermano Pero no pudo conmigo Amor Amor Mi vida Amor cariño Despierta Amor mi vida Despierta Vamos Al revés Sí Sí David Tenemos que salir de aquí No sabía Te dije que saldría bien ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué le has hecho a Inoa? Nada No le he hecho nada Que ella no quisiera que le hiciera Y con respecto a quién soy Creo que eso ya lo sabes Lilith Por favor Solo quiero recuperarla He hecho cuanto me has pedido Tranquila, Liz Pronto Todo esto acabará Y tú recuperarás aquello que has perdido Te doy mi palabra Pronto Te lo explicaré todo Pero antes Tenemos que esperar un último invitado En esta función Nuestro último invitado Pobre infeliz Despierta, Cristian No, no, no Hola, cielo Me alegro de volver a verte Admiro tu fortaleza, Cristian Eres la muestra perfecta Del delirio del ser humano Y eso nos lleva hacia ti Alicia Mirad un cifra, Cristian Mirad Eso es lo que pasa Cuando la gente decide no unirse Sus mentes no lo soportan Y acaban desquiciados Una auténtica pena Por favor Solo quiero recuperarla Por favor ¿Recuperarla? Si nadie la retiene ¿No me crees? Pregunta No, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha hecho? Nada Solo me han abierto los ojos, Alicia Por su lado Podemos volver al Edén Del con día Nos expulsaron Por su lado Podemos volver a ser felices No le hagas caso Está mintiendo No le hagas caso Vuelve en ti, Ainhoa Por favor Maldita zorra Deja que la chica se vaya Ese es tu puto juego, ¿no? Pobre hombrecillo ¿Cuánto valor? Cuánta pasión Algo digno de admirar Pero Por desgracia Te equivocas al pensar Que la quiero a él ¡No! ¡No! ¿Sorprendido? Vamos, Christian Deberías de ser más listo, cielo El éxito de mis tareas Consiste en que nadie las conozca ¿Crees que hace dos años lograste escapar de mí? Yo permití que te fueras Te dejé libertad porque quería observarte Has estado los dos últimos años participando en eso que tú llamas Mis experimentos Cuando el juego llegó a su fin Tenía que atraerte sin que sospecharas Por eso ideamos toda esta Representación Colocamos todas las piezas del puzzle en orden El secuestro El periódico que te incitó atrás de mí Cuando apareciste delante de Alicia por primera vez Supe que solo era cuestión de tiempo Que llegarás hasta mí La noche en el parque Sí ¿Por qué? Por tu fuerza Eres el único que todavía nos ha derrumbado Dos años encerrado en ese sanatorio Y aún te quedan fuerzas para venir a luchar Otros, en tu situación, ya se habrían suicidado Ya se habrían rendido ante mí Pero tú no ¡Que te follen! Mátame de una vez Es eso lo que quieres, ¿no? Lo que quiero es que te unas a mí Contigo a mi diestra Derrocaríamos las legiones angélicas Y podríamos abrir las puertas del Edén Mandaríamos este mundo al infierno Del que nunca debió salir Y comenzaríamos de nuevo Toma mi mano Y juntos conquistaremos el cielo No Que te follen Está bien Ya veo que tendremos que hacerlo de otra manera Has perdido la oportunidad de llegar a ser un dios, Cristian ¡Ay! Que se me olvidaba He hecho que dieron un chivatazo a la policía Y vienen hacia aquí A buscar el cadáver de Alicia Creo que vas a pasar una larga temporadita En el sanatorio que tanto te gusta ¡No! 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 ¡Coliciarlo! Cuarta entrando. ¡Eh! ¡Quieto! Sal con las manos en la cabeza y tírate al suelo. ¡Me he dicho al suelo! ¡Quieto cabrón! ¡Muévete y te mato! Tu objetivo es el pondero organizado buscando a Alicia Carol. ¡Quieto cabrón! ¡Raaaaaah! ¡No! ¡No! Lleva siglos observándonos. Nos conoce. Sabe todo sobre nosotros. Él está buscando a su elegido. Y cuando lo encuentre, doctor. Todos muriremos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.